Hola lindas y bienvenidas un día más al canal Bueno, no sé cuánto hace, pero hace siglos que no subo yo aquí un vídeo hablando de maquillaje Bueno, pues como os comentaba, es que me parece que hace muchísimo, y yo creo que sí, que no hablamos casi nada de maquillaje en el canal La verdad es que fui dejando los vídeos de favoritos porque estaba probando menos cosas de maquillaje Y la verdad, según estaba viendo el percal, me parecía que cada vez más en el favoritos iba a haber cosas de piso Y podíamos hablar de friegasuelos más que de cosas de maquillaje Pero eso no quiere decir que me haya dejado de gustar Simplemente sí que es cierto que estoy en una época un poquito más parada Me sigo arreglando igual en tema maquillaje, sigo haciéndome toda la rutina, pues con cambios que he ido haciendo Pero los pasos y todo, es una rutina muy completa de maquillaje Me la hago a diario sin problema ninguno Ahora ya ni descanso los domingos porque como salgo en Twitch Pues ya digo yo, pues no les voy a aparecer allí con la cara recién levantada del domingo No, entonces me pongo ahí toda mona Entonces no descanso ningún día Pero sí que es cierto que creo que desde la mascarilla, pues no me hace tanto probar cosas Porque bueno, más o menos, pues sabéis, salvo por buscar algo que me dé más duración El caso es que antes pues aún decía, ay, me voy a poner este bronzer porque no sé qué Me pongo este, es como no, cojo uno, lo pongo un montón de tiempo seguido Y después cuando me apetece, pues cambio a otro Y yo normalmente cambiaba a diario, pero de todo Lo único que sigo cambiando son las sombras de ojos De eso de momento me va bien Pero sí que es cierto que aunque os cuente esto Yo sigo probando muchas cosas Y sigo utilizando un montón de cosas Y que en los últimos tiempos pues he ido encontrando cosas que me gustaban un montón Y he visto que tenía bastantes cosas en cosmética super low cost Que podía compartir aquí con vosotras Y entonces pues eso, he juntado unos productos así Que últimamente pues me han gustado mucho Y están genial de precio Y como estamos en la época de la vuelta al cole Seguramente agradecemos pues eso Pues si tenemos que coger algo de maquillaje pues que esté super bien de precio Porque también hay que mirar para las agendas y la papelería Entonces no podemos estar a todo No le he puesto presupuesto a este vídeo Pero yo creo que más o menos las cosas De media están sobre 3 euros el producto Creo que lo más caro son 4 euros o algo así Y bueno, ya no me voy a enrollar más Así que pasamos, espero que el vídeo os guste mucho Y ya os enseño todas las cositas Como siempre, que casi me olvido de comentarlo Pero esto no va con orden ninguno Es un vídeo con productos así variaditos Lo que sí que no va a haber Y se me hace super raro Son labiales Porque sí que es cierto Que es que estoy poniendo los mismos Porque no me emociono Y bueno, voy a empezar por uno de mis últimos descubrimientos Y son unos esmaltes de uñas No es que sean nuevos Es que yo en esta marca que es Vivo La verdad es que hace poco que me he metido Y esto fue totalmente de casualidad Estaba en Madrid en Primor Y vi este color aquí Es de la línea Incredible Gel Y me gustó mucho el color Es el tono 9 Y es así como un lavandita pastel super bonito Y dije yo, bueno, me voy a arriesgar Porque sabéis que los tonos claros muchas veces no cubren bien Dije yo, bueno, venga, me arriesgo Lo cojo y a ver Bueno, pues lo probé un día Y me encantó Y de ahí se vino su compañero Que es el número 8 Que es también así super clarito Pero es más un tipo nude Un leche con una gota de café Un tonito así super bonito Y bueno, son de 2,95 o 2,99 Por ahí anda el precio Y van genial En duración bastante bien Lo único que no es mi super favorito El pincel Me gustaría que fuese un poquito más anchito Para mi gusto Pero bueno, se hace bien la uña Y pinta bien En gama de colores tienen bastante variado Yo he visto Y tengo ganas de cogerme alguno más Lo que pasa es que ya son pues así Los que me llaman rojos Y así granatitos para el invierno Y bueno, lo que me gustó un montón Es la cobertura Una capa ya cubre Y la segunda queda Ya el color super precioso Perfecto Y me ha gustado un montón Eso, encontrar unos esmaltes así En color claro Que cubren de verdad Bueno, y ahora voy a ver Una de mis categorías favoritas En lo que hay mucho Porque la verdad es que Últimamente las marcas Se están poniendo un montón Las pilas Bueno, ya de hace un tiempo Pero hay cosas geniales Para ojos Super bien de precio Y creo que es La mayoría del vídeo Son cosas para ojos Pero es que además Son cosas que me he dado cuenta De que llevo un montón de tiempo Pues usando y así Y nunca les había dedicado yo Su buen hueco Empezando por base Y así ya seguimos con vivo Tenemos esta Que es de la colaboración Con el maquillador Estisio Y es una base para párpados Que es la Sticky but not tricky Me encanta Es una base Super blanca Que queda el párpado Como un lienzo perfecto Para pintar Si que es cierto Que no es la que utilizo a diario Porque me gusta mucho Y quiero dejarla para sombras Que necesite pues que Pigmenten como mucho más Para colores muy vivos Va muy bien Porque queda así Super blanquito El párpado Pero natural Sabéis Tampoco blanco Tipo camiseta Blanco bonito Blanco luz de párpado Y me encanta Es super finita En consistencia Cubre genial Y me ha parecido Una pasada Y llevo un montón de tiempo Enfadada con las pre bases De sombras de ojos Porque ninguna Me llega a convencer Del todo Y esta genial Y después ya siguiendo Con el tema bases Tengo esta aquí Que seguramente Muchas conoceréis Sobre todo Si seguís a María Orbay Porque es la mayor defensora De este producto Y es la base Para pestañas Para antes De la máscara de pestañas De Essence Que es la Volume Booster Y yo la verdad Es que hasta la fecha Hasta que llegué a esta La verdad Las pre bases Estas blancas Que había probado Para pestañas Pues Era un paso más Que no me hacía Ninguna gracia Si que es cierto Que puede ser un producto Que no utilizo A diario Porque bueno Lleva su sistema Y no me quiero Entretener por semana Pero para cuando Tengo tiempo Y sobre todo Por el precio Que tiene Y el tipo de producto Me parece Que está genial Porque os digo Que las he probado De 10 veces más El precio de esta Y es como No me haces nada Y esta por lo menos Se nota Como os decía Es una base Para la máscara De pestañas Así blanca Vale Cada uno Tiene su sistema De aplicación Yo la aplico La dejo secar un poco Porque si no Se me mezcla El blanco Y también es cierto Que hay que echar La cantidad justa No se puede echar Como ni de más Ni de menos Pero aprovecha La pestaña Un montón Cubre súper bien Y después Con la máscara De pestañas Es cierto que claro Como hace así Una base Queda la pestaña Más gordita Pues aún en la punta Donde ya es fina Se ve mucho más Tu pestaña natural Yo hoy no me la he echado Porque era un día normal Y no tenía tiempo De entretenerme muchísimo Pero bueno Está muy bien Su precio Creo que son 3,89 3,99 O algo así Igual han cambiado ya Las novedades de Essence Y le han cambiado el precio Pero bueno Anda por ahí Y de verdad Que está genial Bueno Sabéis que me encantan Las paletas Y si no lo sabéis Pues la primera noticia Me encantan las paletas Sobre todo de ojos De rostro también Pero es que las de ojos Me pierde Y tengo aquí Unas Que son de la marca DW7 De una colección Que se llama Bare All Que son Tonos nude Para todos los tonos De piel Este sería Piel clara Un poquito más morena Y ya más morena Todavía ¿Qué pasa? Que a mí eso me da igual Yo las quiero todas Porque son colores Super bonitos Y bueno Es una colección De paletas Tienen más Pero he de decir Que de todas las De este formato Que he probado Estas son las que más me gustan Tengo otro también En colores así Lilas Pero no me parecen Como de tan buena calidad Como estas Y estas la verdad Es que me encantan Tienen sombras mate Y después también Tienen algún pigmento Prensado Y alguna sombrita De brillo Preciosas Nueve colores Si Son muy en el estilo De las de Huda Beauty Pero a 2,99 Quiero decir Por este precio Tampoco puedes Protestar mucho Pero ya os digo Que van Genial Las de brillo Brillan muy bien Yo normalmente Las de brillo Las suelo aplicar Con el dedo Porque sí que es cierto Que son bastante cremosas Esos pigmento Prensado Y después pues Las mate Están genial Vienen muy bien Combinaditas Esta es como la Para tonos más claros A mí en verdad La que más me gusta Es la de tono medio ¿Vale? Que tiene así Algún cobrizo Marroncito No sé Es tan bonita Y después sí que es cierto Que la que menos he utilizado Es la más oscura Pero porque últimamente No me estoy haciendo Así looks tan tan oscuros Pero bueno Por colores Es preciosísima Y esta Yo no sé que le veis Pero yo le veo aquí Escrito otoño O sea Esta la voy a dejar Encima de todo Para ya ahora Cuando empiece El otoño De verdad Que para que os voy a engañar Ahora me apetece Después llegaráis Y me hará muy largo Pero ahora ya Me apetece un poco Pues ponerla Porque me parece Preciosísima Es que la estoy mirando Y me está dando ganas De irme a retocar El look de ojos Y bueno Lo que os decía Son 2,99 9 sombras de ojos Es una paletita Súper compacta Muy bien de calidad No ocupa nada Si estáis pensando En algún neceser De viaje O así Es que te puedes llevar Un par Y tienes un montón De cosas solucionadas Y ya está Y ya que hablamos De paleta Tenía que mencionar Las sombras de corazón De estas sí que os he hablado Con anterioridad Son sombras individuales Así en Godet Para colocar en paletas Yo tengo algunas Muchas de la marca No todas Porque bueno Cuando cogí Cogí así una selección De los colores Que yo más podría utilizar Hay colores súper preciosos Que me dejé Pero son cosas que Yo no utilizo mucho Ahora mismo No me acuerdo Muy bien Pero yo creo que Andan sobre los 2,50 2 euros O algo así Tienen un precio Súper baratito Y así ya os recuerdo Que de todo esto Quien siga encontrando Que yo creo que está Todo todavía disponible Pero bueno Os dejo los enlaces En la cajita de información Y así comprobamos También bien El precio de estas Además yo me las había Cogido en maquillaje En una oferta de estas Que hacían del 3x2 En cosas de ojos Así que me salieron Mejor todavía de precio Y me encantan Me parecen unas sombras De calidad Genial Es un poco el concepto Pues de montate tu paleta Que ahora además Vuelve un montón Y yo por ejemplo Podría compararlo Con las de MAC Y si bueno Las sombras de MAC Me gustan Pero la diferencia de precio Pues la verdad Me quedaría totalmente Con esta Las sombras de brillo Son preciosísimas Quedan ideales Uno de mis favoritos Voy a mirar el nombre Es Eteria Que es este melocotón Así de aquí Que es un naranjita Así con reflejitos dorados Precioso Las claritas pigmentan muchísimo Y tienen un brillo Súper bonito Pero no por ello Menos importante Son las sombras mate Que son súper pigmentadas O sea Me encantan Hace falta nada Meter el pincel Pero nada Porque pigmentan muchísimo Y bueno Que me encantan Que estoy deseando Completar la paleta A mi estas cosas De montar la paleta Me encantan Y después Es jugar con ellas A ver como las coloco Yo coloque aquí Todas las mate Aquí arriba Y después hice Filitas De tonos brillos Y un poco Como por gama de colores Aunque si tuviese más Podría organizarlo Un poquito mejor Pero bueno Por lo menos de momento Quedó así Y me gusta Y aquí tengo Unos tarritos Que este es El próximo favorito Súper súper baratito Es de la marca Millo Y son pigmentos Si que es cierto Que yo pigmentos No es algo que utilice mucho Pero Son tan bonitos Y dan tanto brillo Porque Ya por la fórmula Dan muchísimo brillo Y los de Millo Están genial de precio Son de 2,95 O algo así Parecido del estilo Y son preciosísimos Yo tengo aquí Solo 3 Pero a ver Que si los usase a diario Me hubiese puesto La disculpa Para tenerlos todos Porque son súper bonitos Tenemos Es que estos No los voy a abrir aquí Ya los veréis en el clip Así porque La verdad es que El pigmento Lo que tienes Que mancha bastante Este es Prosecco Que es un glitter Blanquito Tirando a dorado Preciosísimo Súper bonito Tiene un montón De destellos Esto para maquillajes Así súper especiales De veranito O para fin de año Así queda Una monada Yo hubo una época Que lo combinaba un montón Con un eyeliner Rosa fucsia Y me encantaba Y después Estos otros dos Que tengo Uno es Glitz Y el otro es Spritz Casi casi Podría haberlo comprado Mal y todo Y repetir alguno Bueno pues Spritz Es así Un marroncito Que tiene un tono Un poco tornasolado Así que da otro tono Según como le dé la luz Pero bueno Es un marroncito Bastante oscuro Así chocolate Y después tenemos Tenemos el tono Glitz Que la verdad Es que este os lo enseño Y aún lo compré Hace poquito Y es así No sé cómo llamarlo Un oro Veis por qué no quería Hacer yo esto Mirad Suerte que ha caído Todo aquí En mis manos Ay Qué bonito es Y yo desperdiciándolo Es tan cookie Es así como Es un oro viejo Tiene así un toque malva No sé Es tan bonito Tan 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 bonito Sí Tú sigue manchando Luna Tú sigue manchando Bueno pues Ya estoy de vuelta Ya no os voy a tocar más Ahora tendré que limpiar La bandeja y todo Porque madre mía Bueno Pues para el primero Que os enseñé Que es Prosecco Hace falta Un glitter glue Porque sí que es cierto Que es un pigmento Mucho más gordito En consistencia Pero para los otros dos Se pueden aplicar Perfectamente Con cualquier Prebase para ojos Si queréis que quede Como más cubriente Y más intenso Si ponéis Un glitter glue Y también queda monísimo Preciosísimo O algún líquido De estos Transformador de pigmentos Yo como glitter glue Utilizo el de El de Millo Y la verdad es que me va bien Aunque tengo muchas ganas De probar también El de Corazona Que he escuchado Muy buenas reviews Y me apetece probarlo Y después Como transformador de pigmentos Yo tengo El de Kiko Que no sé si lo siguen vendiendo todavía Pero era una botellona enorme Y yo aún tengo Y después también tengo El de Slick Pero o sea Aún no lo probé No sé por qué Tengo que jugar un poco más Pero no os preocupéis Que este fin de semana Ese de Glitz Ya va Porque es que Es aún más bonito De lo que lo recordaba yo Y siguiendo con un poquito De color en los ojos Como veis Esto casi podría ser Un favorito De productos de ojos En plan super low cost Pero bueno También da mucho el tema Porque como ahora mismo Es lo que más se nos ve Pues para qué nos vamos a A pasar aquí Media hora hablando De favoritos Pues a lo mejor De barras de labios Pues no hace falta El siguiente favorito Son estos lápices De aquí Son de Kiko Es lo más caro Creo que hay Para el vídeo De hoy Son Yo normalmente Es que casi siempre Los cojo Con algún 30% O algo así Entonces creo que Quedan en 4 Con algo O algo así Bueno Es un lápiz Super blandito Me encanta Tengo más colores Lo que pasa es que Ahora mismo Solo encontré Estos tres Que uno es el tono 03 Que es el que más utilizo Es así Un marroncito doradito Después el tono 04 Es un marrón Un poco más oscuro Y después aunque os parezca raro Tengo uno verdecito Que sí que es cierto Que es el que menos utilizo Pero bueno Es el 09 Es más Lo tengo hasta sin afilar Y todo Porque no lo uso tanto Pero son tan blanditos Aguantan tan bien Me gustan para la línea de agua Yo normalmente es donde más los utilizo Pero para la superior También os sirven Y nada En la línea de agua La verdad es que Los aplico Los difumino un poquito A lo mejor les pongo Algunas sombritas así Encima Y aguantan genial Me gustan porque Los aplicas Y están cremositos En la línea Y los puedes difuminar Y les puedes aplicar Bien una sombrita de ojos Encima Pero después secan Y se quedan en el sitio Y están genial A ver Yo no os digo que me aguanten Las 12 horas Que me paso maquillada Perfectamente Como recién maquillada Pero sí que es cierto Que de los lápices Que conozco Y he probado Son de los que más me aguantan Y por último en ojos Tenemos un producto Que me resistía Un poco A probar Porque era para hacer Un efecto Que yo veía en internet Y a veces no me convencía mucho Y es el El Brow Swap Que es un jabón para cejas ¿Vale? Este es el de la marca Technic Y es el que os voy a recomendar aquí Porque es el único Que he probado Me animé Porque cuesta 2,95 Entonces dije yo Bueno Si la tendencia No te gusta mucho en ti Pues no pasa nada Solo son 3 euros Pero os he de decir Que me gusta mucho Este jabón Se utiliza sobre todo Para hacer las cejas laminadas Para las que Pues no lo conozcáis mucho Las cejas laminadas Son esta técnica Son esta técnica En la que te peinas Los pelitos Hacia arriba Y súper estirados Y entonces yo veía gente Y me gustaba Pero después veía otra Y decía yo Ojo es que las tienen Como súper estiradas ¿Eso me quedará bien a mí o no? Bueno pues este me ha gustado mucho Porque Si es cierto Se pueden poner mucho más estiradas De lo que yo lo hago Si Pero a mí en mí Como yo lo uso Quedan bastante naturales Y me encanta Y bueno El kit viene así Con un espejito Aquí lo que es el jabón Y después el gupillón No No cayó al suelo Ya no podía caer esto al suelo Que nada Mojas el gupillón Aplicas en el jabón Y después te lo pones Yo normalmente Hasta le tenía puesto El plástico este Se nota que como tengo Espejo en el tocador Lo del espejo de aquí Me daba igual Pero bueno Queda un poquito feo Lo de dejárselo Bueno Pues ahora que ya tengo el kit listo Os cuento Yo por lo que no lo utilizo más Es porque Si que es cierto Que por las mañanas Pues lo mismo Voy con prisas Maquillo en 15 minutos No tengo ganas De ponerme a mojar el gupillón Frotarlo Echármelo y tal Si no fuese por eso Lo pondría muchísimo más Y por el resto Me gusta mucho Yo lo aplico No aplico muchísima cantidad Ni aprieto muchísimo hacia arriba Las dejo entonces Que sean bastante naturales Y que tienen un poquito más hacia arriba De lo que pues a lo mejor Hace dos años Me hacía en las cejas Pero por el resto Todo bien Me gusta Porque quedan más estiradas Que con otros geles Aunque intentes pintarlas hacia arriba Y quedan súper en el sitio Quedan fijas Genial Eso sí me gusta un montón Porque yo tengo unas cejas Bastante rebeldes Por no decir mucho Muy bien Y después tengo Dos productos Para rostro Que son de la misma línea Y de la misma marca Pero bueno Me han gustado mucho Y los quería aquí Poner hasta por separado Porque bueno Se lo merecen Es de la nueva línea de Catrice Clean ID Que son productos De maquillaje Con fórmulas veganas ¿Vale? Y además pues Ya os voy a leer aquí Porque la verdad es que La lista es intensa No usan partículas De microplásticos Ni siliconas ¿Vale? Ni fragancias De aceite mineral Entonces bueno Este es el polvo de sol Yo utilizo el 010 Que es el clarito Y es un polvo de sol precioso Yo no sé que hace Catrice Que la verdad es que Este no es su único polvo de sol Favorito para mí El otro no os lo he puesto Porque ya no lo hacen Y me da mucha pena El otro tienes así De esos que son cocidos Y dejan bastante brillito Muy bonitos Pero Hacen muy buenos Bronzers Me gustan un montón Este viene en un formato Super grandote Es muy bonito Viene con su espejo Y todo Es un bronzer mate Que se difumina muy bien Queda muy ligerito Entonces puedes aplicarlo O muy suavito O insistir un poquito más Y que quede un poquito más cubriente Yo ya no me acuerdo Si hoy me eché este o no Pero bueno Habrá quedado casi todo En la mascarilla También os lo digo Porque después de toda la mañana Trabajando Pues es lo que toca El color como veis Es muy neutro Y después en la misma línea De Clean ID Han sacado todo Un montón de productos Para labios Otras cositas Para ojos Había también Supongo coloretes Había paleta de sombras Pero bueno Yo tengo estas dos cositas Y este es una paleta De iluminadores En tres tonos Este es el 020 Vale Y trae estos tres tonos De aquí Que son doraditos Todos Uno más clarito Que es el Radiant Light Yo es el color que más uso Porque me encanta El tercero es Sunny Day Y es súper así Doradito Pero clarito Y después Sparkling Sun Que ya es un tono Un poco más rosadito Y como el más oscuro De la paleta Y también Me encanta Me gusta un montón Viene con su espejito Es así súper compacta Y no sé La calidad del iluminador También va genial Catriz hace unos polos Así muy finitos Muy fáciles de difuminar Queda con brillo Pero un brillito natural Yo hoy me lo apliqué Y no queda nada Súper obvio Se difumina genial Y se integra muy bien Con el resto del maquillaje Sin problema ninguno Bueno Y con mi último favorito He hecho un poco de trampa Y es que Bueno Es un producto que sale Súper baratito Pero Viene en set Entonces De primeras Hay que pagar un poco Y es que Yo para mis brochas Salvo X otras marcas Que pudo comprar Casi siempre Encuentro Muy buenas brochas En Aliexpress Y os voy a enseñar Un par de kits Os los dejé así También para que vieses Como vienen Que la verdad es que La presentación es muy buena No traen manta ni nada Yo no sé si a vosotros os importa A mi Para nada Porque yo al final Las brochas las tengo En el tocador En un vasito Y ya está No necesito llevarlas a nada En ningún sitio Pero bueno Como veis la presentación Está muy chula Y esto si divides Te sale la brocha A un euro O menos Porque creo que los kits Andaban sobre Veintipico O algo así Y Traen Es que ya no me acuerdo Pero treinta y pico brochas Os dejaré los enlaces En la cajita de información Porque os juro Que claro Desde que los cogí Hasta que me llegaron Y los empecé a probar Y eso Pues No Había distintas combinaciones De sets Entonces podéis Coger un poquito Lo que queráis Aquí os voy a enseñar Algunas de las que tengo Limpitas Para que veáis Que bonitas son Así Nuevitas Yo me cogí La combinación En oro rosita Porque me encanta Y son Tan 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 Suaves Es que no os podéis Hacer una idea O sea Son Ideales Y bueno En estos kits Vienen de todo Yo tengo los kits Que son un poquito Más completos Pero podéis coger Kit de ojos Solo Kit ojos y cara Podéis combinar Un poco Como vosotras Queráis Tienen un montón De opciones Yo me cogí De todas Porque Las uso Todas Tengo un poco De vicio Con las brochas La verdad Necesito muchas Porque Soy bastante vaga Para lavarlas Entonces voy acumulando Un poco Después Bueno Veis que hay En pelo natural Vienen también Brochitas Con pelo sintético Esta para base De maquillaje Va perfecta Es super chula Lo mismo La misma calidad De pelo Super suave Y los de ojos También están Genial O sea También os digo Son muy en el estilo Zoeva Sin ponerlo En la caja Ni en ningún sitio Pero bueno Recuerda mucho Ese tipo de brocha Y la calidad De pelo Y de todo Pues Igual O incluso Mejor Yo creo Ya veremos Como van envejeciendo Las virolas Y eso Porque la verdad Es que Hay otras marcas Que van bastante mal Entonces bueno A ver que tal Estas Pero bueno Super bien No os lo dije Pero bueno Son de la marca Bailey Y bueno La verdad es que Me fie por la foto Las vi Me tuvieron buena pinta Y no me arrepiento Para nada Porque la verdad Es que es tan genial Me hubiese gustado Un montón Me hubiese encantado Que cuando empecé A maquillarme Hubiese así Este tipo de kits También de precio Y también de calidad Porque la verdad Es que antes Era bastante difícil Encontrar Porque con una cajita De estas De estos sets Con una de estas Si estáis empezando Si estáis empezando Ya tenéis brochas Para todo Y para practicar Un montón Para ojos Tenéis para aplicar Para difuminar De detalle Cejas De todo Y de rostro Lo mismo No hay brocha Que no venga En este kit Entonces si estáis buscando Así o pues para inicio Para renovar O así Podéis mirar Entre todas las opciones Que tienen Y seguro que encontráis Un set Que se adapta muy bien A lo que necesitéis Y ya os digo Después también las hay Pues solo de rostro O solo de ojos O un combinado Con brochas Menos grande Que esto Porque yo la verdad Es que me vine Un poco arriba Pero bueno La verdad es que Es tan genial Y nada Estoy muy contenta Y lo que os decía Yo es que en brochas Ahora mismo Confío un montón Y busco por ahí Un montón de opciones Distintas Porque la verdad Es que hay cositas Muy buenas Y bueno Esas eran todas Las cositas Así que tengo de Hoy están todas las cosas Por hacer un poco Lo que les viene en gana A ver donde acaba Es la prueba Sede Essence Sigue rodando Bueno Pues como os decía Esas son todas Las cositas Que tenía Para compartir Son las últimas cosas Pues así Que he ido Descubriendo De maquillaje Que están súper bien De precio Y que van genial Y bueno Ya me contaréis En comentarios Vosotras Que cositas Pues habéis descubierto Últimamente Que necesito probar Que siempre me creáis También mucha ansia viva Espero que el vídeo Os haya gustado Y os haya ayudado Si tenéis cualquier otra duda O así Pues nada Un comentario Un mensajito O cualquier cosa Y os intento ayudar Y bueno No me queda comentaros Mucho más Solo que Bueno Recordéis suscribiros Si ya no lo habéis hecho Y queréis estar al día Con las novedades del canal Que aparte de en Youtube También estoy en Twitch Haciendo directos Dos días por semana Me podéis seguir también por allí Y también estoy en Instagram ¿Vale? Son en los tres sitios Por los que me muevo Y no me queda recordaros nada más Lo único que tengáis Un muy feliz día Y que espero veros en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!